¡Suscríbete al canal! Como pueden apreciar rueda bastante bien Onslaught Pueden apreciar que es de un color azul marino muy genial Un verde algo parecido al de Brow Gris Las llantas de color negro con los rines pintados de plateado Aquí plateado Aquí café Café Blastoff La casa Bruticus Plateada Azul Muy genial Símbolos de escéptico Ahí lo pueden apreciar Plateado Muy genial Sus cañones de color gris metalizado Y acá plateado Muy, muy bonito la verdad Fantástico Magnífico Pero bueno Perdón Ahora una comparativa de tamaño Tenemos aquí a Rodimus Pueden apreciar el tamaño Esa como un buen pedazo a De Onslaught A Hot Rod Perdón A Rodimus Pero que más les podría decir yo Sus armas son removibles Y al igual que Hotspot Y al igual que Hotspot Se pueden combinar Vamos para allá Vamos para allá Primeramente separamos los pies De esta manera Ahora Rotamos de esta manera Y técnicamente ya está Y ya está ahí Las piernas Perdón Ahí está Ahora Levantamos esto Un poquito Bueno Así Rotamos Perdón Separamos esto Y lo bajamos Rotamos Todo esto De esta manera Ya que tenemos así Vamos a levantar un poco la cámara Ahí está Perfecto Ahora Separamos esto Y lo doblamos Así Ahora que hay un postecito Separamos esto Hacia acá Listo De este lado igual Doblamos Separamos acá Y aquí hay un postecito No se logra apreciar Hay una ranura Donde esto tiene que Cuadrar O embonar Permítanme Permítanme Ahí está Perfecto Ahora componemos Acá Perdón Bajamos La ingle Ahí está Ahora hacemos Esto hacia atrás Y esto hacia acá Y técnicamente aquí ponemos Las armas De Onslaught Onslaught Ahí está Doblamos esto Como ponemos acá Señoras y señores Señoras y señores El torso de Bruticus Que está Increíble Con apreciar la Maravillosa cabeza de Bruticus Está pensando Muy Muy épico Algo que molesta Solo permítanme Pararte en la cámara Algo que le molesta A los fans De Bruticus Es que Tiene Estas Como Hombreras Yo lo que hago Es esto Separamos Esto Para acá Más o menos Así Decía que Un poco más libre Bruticus Muy épico Pero bueno Luego pasaré A su modo Robot Que desde acá Es mucho más fácil Separamos acá Y bajamos Esto de acá Levantamos Esto Ahora Vamos a ver Comprongamos Primero las piernas Ahora Esto Embone bien Aquí Listo Este está Un poco flojo Esta Pero bueno Ahí está Ya embonó Ahora De los pies Esto lo bajamos Acá Y este No Y este No ha encajado Que raro Permítanme Ahí está Perfecto Ah no Perdón Espérame Espérame Ahí está Ya embonó Perfecto Ahí está Ahora Levantamos Esto Separamos Aquí Ahora Bajamos Sus brazos Si no están Viendo Nada Ahí está Ahora Levantamos Esto Y doblamos Esto Rotamos Sus puños De esta manera Ahora Ahora La cabeza Bruticus Bueno Quitamos Esto Sus armas Y Esto Lo rotamos De esta manera Bajamos Las alas Aquí Que esto Encaje Bien Aquí Permítanme Tantito Ahí está Ahora Esto Se conecta Aquí Y Y señores Y señores Las Armas De Onslaught Perdón 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 Ah no se Quieren quedar Ahí está Una Y dos Ahora sacamos Su cabecita Sac Sal Ahí está Señoras Y señores Onslaught En modo Robot Y Está Increíble La verdad Aunque está Aquí Un poco Torcido Pero bueno Ah perdón Perdón Se me olvidó Sacan los talones De atrás Para que esté Un poco más Equilibrado Onslaught Cosa que Hotspot No tiene La verdad Aquí pueden Apreciar Un poco Mejor A Onslaught Ahí está La articulación De Onslaught Si ustedes Levantan Esto Tiene un poco Aquí atrás Sus brazos Giran 360 grados Sus puños Sus codos Su cabeza Tiene Un poco De articulación Pero debido A esto Que no tiene Mucho Su cintura No Sus pernas Están En Engranajes Sus Rodillas Dobla Pero Que les puedo Decir Un acercamiento Se me cae Permítanme Ahí está Ese torso Ese pecho Tan genial Los colores Simplemente Magníficos Muy Muy bien Realizados Este molde La verdad Ahí podemos Componer esto Y hacemos Sesetas Ahora Rápida Le podemos Dar sus Armas En las Manos Y voltear Un poquito Su cabeza Ahí está Ahora Rápida Comparativa De tamaño Tenemos aquí A Starscream Muy épico La verdad Pero bueno Que mal Les parece Yo Esta fue La video review De Transformers Unite Warriors Voy a ir Onslaught Yo soy Van de Bex Y él Es Parte del set Unite Warriors UW-07 Bruticus Yo soy Van de Bex Él fue Onslaught Y Oralex